Bueno, pues se ha crackseado el... el mod Sí, ya me ha pasado la campaña de Roma al... pues al... desbandar Algunas unidades o agentes, pues... Se cracksea, no sé por qué ocurre eso, solo se cracksea ahí A veces le da Bueno, creo que voy a tener que hacer otra vez lo de Bastria ¡Dóndoón! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Eh... ¿O no? ¿No hay que hacerlo? Ah, no, tengo aquí el ejército Y el agente está aquí, que lo vamos a... a desmovilizar ya, ¿vale? Eh... vale, no sé qué sea Bien No pasa nada, si es que es eso que a veces le da... por... Tengo aquí la orden puesta No Había sido... No pasa nada... Alguien está dando... Bueno, alguien no. Armenia. Se está muriendo de hambre. Los importancias son claras. Un tratamiento entre nosotros sería agradecer a los deuses. ¿Pueden atacarme a mi? No, no se lo juego. Bien. Ah, muy bien. Reconquistado. Muy bien. Muy bien, Armenia. Yo tengo los territorios muy... Muy lejos de ahí. Vamos a poner aquí a Antíoco. Gran general. Y... ¿Dónde están? Estos son como escuderos. Aquí están. Peltastas reales. Peltastas reales. Bien. Bien, bien. A ver, a ver, a ver. ¿Yo cómo hago esto? Uy. Escudos de plata. ¿Qué ponemos? Todos escudos de plata. Oye, hay un cambio. Ponemos seis. 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 Peltastas reales. ¿Cuántos? Tres. Cuatro. Luego caballería. Vale. Más o menos. Más o menos. Voy a también a... A sacar a Antíoco segundo. Y lo voy a llevar a... A Hatra. Que ahí también, pues, se va a... Si este ejército no va para esto. A ver, tiene un... Copón. Tiene un copón de... De unidades. Va allá por ellos. En fin. Estás a tiempo. Antes de decir algo. Sabes que tengo un ánimo. Oh, pues, muy bien. Muy bien. Ni me he tenido que esforzar. Ala. Ha apañado. Estaba a tiempo. Y ha dicho que sí. Pues otro estado más. Pues a lo mejor otro que me tengo que ocupar en defenderlo. Vamos a por Pérgamo. ¿Qué está tocando? Un incienso. Vale. Tú te he dicho que te vas a... Hatra. Pues no. Es broma. Vete a Mazaka. Vamos a por Pérgamo. Que necesito el estrecho. Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía que... Que si se revelan todas las... Eso sí estaría muy interesante. Y no me gustaría nada. Todas las atrapías. ¿Os imagináis? Bactria. Partaba. Mediantropatene. Armenia. Bueno, Armenia está sin comida. Galacia. Lidia. Bueno, el Ponto es independiente todavía. Y estos. Vamos, que tengo... 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 Tengo aquí para escuchar. Si hablas honestamente. La verdad será tu arma más fuerte. Antes de decir nada. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Te aseguro. No tengo el cerebro para el carne. Oh, bien. Vamos a ver. Otra... Ah, pues ya Falta Egipto Nos ocupamos de Pérgamo, ¿vale? Y vamos a por Egipto Ya que tenemos Los objetivos por capítulos No la dominación Oye, que casi No se viene Egipto, oye Voy a intentar Le voy a meter caña a la campaña Voy a intentar Pues Llegar Creo que llevamos, no sé, ¿cómo se apartó el capítulo? Supongo 24, 25 por ahí minutos Supongo, supongo Vamos a ver quién descubrimos Vaya Roma Si es Macedonia me voy a tener que meter en guerra Con el reino de Lisio Y como ya hemos visto con Bactria Todo lo que sean armas a dos manos Perdón Armas a dos manos Mantralipo Venga ahora Vamos a debatir este tema como hombres civilizados Vale, pero no me voy a meter en tus estúpidas guerras Porque, a ver si para de pedírmelo Sufrimos con armas a dos manos Pero bueno, tenemos escudos de plata ahora Voy Déjame preparar Bueno, este ejército irá para allá Tengo dos objetivos como capítulo Se convertir a Egipto en una satrapía Así que lo vamos a cumplir Así que lo vamos a cumplir Esta campaña va mucho más fluida Que la de Que la de Roma Venga Militar Estamos metiéndole Ah, vaya Me acabo de confundir Ah, falla Bueno Roma Tranquilidad, por favor Bueno, pues la flota ya Sinceramente No la necesito Quiere, quiere, quiere No, no quiere Oye, pero ¿por qué no aceptas? En fin Hombre, si la idea lo conquista Tampoco pasa nada Vale Pelta estas reales Tres No, 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 no Esto Hombre, debería de Me lea Tag Bueno Al caso Eh, faltan las reformas Todavía, vale Faltan las reformas Aquí ¿Qué le queda? Un turno Ya, balistas Me voy a esperar ¿O no? Sí, me espero Este ejército ¿Dónde está? Aquí Que es el más amarillo Vamos a ver Vaya ¿En serio? No tenemos Estoy aquí para escuchar Si lo hablas honestamente La verdad Será tu arma más fuerte Tenemos alianza militar Y no No tenemos En fin Eh, me voy a meter ya En la guerra Le declaramos la guerra Que probamos la La lealtad de mis Atropías Mira, se unen todas Y aliados Que anda que no tengo aliados Tampoco Madre mía La que te ha caído En un segundo La que te ha caído En un segundo Tío Liga Eh, liga Bueno La liga De Tolia Rodas Ponto Atenas Esparta Ardahan Partaba Galatas Batria Armenia Antropatene Aracosia Sagarta Esranca Parsa Que es Persia Lidia Y Arabia Araiba Perdón La que te ha caído En un segundo En fin Yo creo que me voy a quedar Sin territorios Mira, yo creo que hasta se plantea La paz De tantos enemigos que tiene Si es que no caben Al apaño No, esto lo quiero yo Vale Si es que es declarar la guerra Y se te rinden Se ponen a tus pies Tanto aliado En relaciones diplomáticas Lo he hecho muy bien Vamos a ver que pasa Si conquistan aquí algo Tampoco Me daría pena Sinceramente Vamos a A pasar de turno Es más Me sobra el dinero Vamos a empezar a reclutar No, es que quiero reclutar La elite Vamos a pasar de turno Y termino el capítulo Podría hacerlo Perfectamente Pero Quiero conquistarlo Para que tengáis un poco de acción También La ha liberado Alguien que ha liberado Dios mío Éfeso Pues Éfeso también La gogara se atrapa Tranquilidad La que le ha caído Si solo tiene un ejército seguro Venga 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 Hola Está cargando Algo habrá pasado Eh, reformas Reformas de Tureos Reformas de Esparta Me confirman Me confirman Vas a poner Integración Que Éfeso Pues parece el símbolo De Ocia La verdad Vale, yo me ocupo De esto Seguro Se le ve muy seguro Se le ve muy seguro Me siento el matón El matón de De la campaña Esto está así Vale Vale Seis Uy, ¿a dónde vas? Ah, no Puto Me he quedado sin pasta Bueno, pues me he quedado sin pasta Bueno, lo he dejado por aquí Espero que os haya gustado De que me salga de C Y adiós Buenas noches